Carlos, ¿importante jugar unos 90 minutos en el primer equipo de Alianza Lima y hacerlo ganando? Muy importante, muy importante porque te da la confianza, aparte que mis compañeros también me dieron la confianza y mucho más ganando, ¿no? Un buen debut. ¿Sientes que estás como para ser titular en Alianza en el primer equipo? Sí, poco a poco trabajando, ya siento que estoy como para jugar titular, ¿no? Se te conoce más porque juegas como back central en el equipo de reserva, pero sin embargo ayer sorprendiste jugando como volante. Ah, no, claro, casi toda la gente me conoce que juego de back, porque lo vengo haciendo de back, pero bueno, yo conozco también la posición de 6 y si el profesor me necesita ahí, yo voy a estar ahí al 100%. La posición de 6 es la posición donde normalmente tú te iniciaste, ¿verdad? Claro, claro, yo inicié de 6 y ahí me bajaron a back, pero yo estoy donde sea, la cuestión es jugar. ¿Vas a matar siempre por Alianza? Sí, sí, dejo todo en la cancha por Alianza. No, no, en todo caso tú también estás mostrando que es un jugador poli-funcional, ¿verdad? Ah. Y eso me da más jugador, te da más posibilidades de jugar. Claro, me da más posibilidades, en este caso se lesionaron un par de compañeros y como puedo jugar ahí de 6, me tomaron ahí en cuenta. Hola, ¿será la posibilidad de que puedas estar antes de estar? ¿Cómo te ha ido con salen menores? Hasta ahorita todo bien, todo bien. Uno del año pasado que saqué una pelota de la línea y fue un contragolpe, un gol, todo bien, todo bien. Acá en casa nos está yendo bien. En todo caso esperas seguir titular y seguir en la cena del triunfo, ¿verdad? Ah, no, eso sí. Quiero seguir jugando en titular y seguir ganando y sacar Alianza campeón. ¿Qué más tiene que mostrar Carlos Asco al hincha de Alianza Lima? Bueno, que me queda mucho más. Todavía soy un joven que voy a dejar todo, todo, todo y sacarme el ancho para Alianza Lima. Por tu estilo de juego, se está diciendo que estás llamado a ser el nuevo patrón de Alianza. ¿Tú sientes que con trabajo y con esfuerzo vas a poder llegar a hacerlo en el futuro? No, claro, sí he escuchado algunos rumores ahí por el que empecé en el patróncito, que esto y el otro, pero tranquilo nomás, seguir trabajando, trabajando y con dedicación puedo llegar a eso. ¿Y qué es lo que esperas de Alianza Lima o qué es lo que esperas de tus compañeros para que te sigan dando esa motivación que tú necesitas para ser titular en Alianza? A que me sigan apoyando y que me den la confianza para agarrar más experiencia y sentirme normal en el campo. La gente conoce tu técnica también, lo has demostrado en un clásico de la Sur 20 en la Copa Libertadores. Si te toca estar este sábado ante Sporting Cristal, ¿vas a buscar también anotar un gol? Sí, 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 eso es lo que quiero, ¿no? Entro a la cacha, trato de hacer las cosas bien y tengo la posibilidad de ser y de anotar, bienvenido seas, ¿no? ¿No vas? ¿Sí? ¿No vas? Venga.